Por Begoso con Alfredo Salazar José del Llano Zapata Acá es a la altura de la clínica angloamericana Donde estaba la Casa del Fundo Santa Cruz El punto límite entre Magdalena y Miraflores La extensión entre la zona limítrofe entre ambos distritos En su mayor momento de cuando ambos distritos tenían enormes territorios Hace 150 años aproximadamente 150 años Y cuando ni siquiera existía San Isidro, ni siquiera como pueblo Ni siquiera existía Magdalena como pueblo Pero no San Isidro Y también existía Miraflores como pueblo Porque Miraflores se fundó como pueblo en 1857 Y Magdalena como pueblo también en 1872 San Isidro era parte de Miraflores Y acá estaba Acá en esta zona estaba la Casa del Fundo Santa Cruz A la que suelen apelar Muchos historiadores Miraflores a la hora de hacer la línea delimitar O la área que delimita Miraflores como Magdalena Entre ambas San Isidro A la hora de... O es cuando se toca el tema del conflicto limítrofe entre Magdalena y San Isidro Y aquí está